¡Hola niños! ¡Mirad que tengo aquí! ¡Es un microondas lleno de huevos sorpresa! ¿Veis cuántos colores? ¡Guau! A ver... ¿Qué os parece si cocinamos todos los huevos? A mí me apetece sobre todo ver lo que hay dentro del huevo rosa. A ver, vamos a poner así el tiempo... ¡Y ya está chicos! A ver, vamos a abrir... ¡Guau! ¡Es que hay un montón! Mirad, este huevo pequeñito es de color naranja. Vamos a abrirlo, ¿vale? A ver, a ver... ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Guau! ¡Es un pitufo! ¡Y tiene un regalo! ¡Mirad! ¡Dentro de su caja tiene un montón de cosas! Si le damos a la rueda, ¡van cambiando! ¡Hala! ¡Nos está regalando unas monedas de oro! ¡Qué bien chicos! ¡Qué cara de contento tiene este pitufo, eh! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Así! Y ahora vamos a abrir este huevo de color amarillo... ¡Que tendrá... ¡Hala! ¡Pero si es Zuma! ¡De la patrulla canina! ¡Es una goma de borrar! ¡A que es chula! ¡Está muy bien! ¡Me gusta muchísimo! ¡Pero la voy a dejar al lado de mi pitufo para que decore! ¡A ver cuál sacamos ahora! ¡Este rojo! ¡Hala! ¡Se nos han caído todos los huevos! ¡Pero vamos a ver qué hay dentro de este! ¿Qué habrá? ¡Qué sorpresa! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Anda! ¡Pero si es un Shopkins! ¡Mirad! ¡Tiene unas flores en la cabeza! ¡Ah! ¡Pero si debe ser una maceta! ¡Claro! ¡Es una maceta con flores! ¡Así la dejamos aquí! ¡Y a ver qué más cogemos! ¡Mmm! ¡Este azul! ¡Guau! ¡Este es enorme! ¡Hala! ¡Es Chase! ¡Mirad qué blandito es Chase! ¡Qué chulo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Vamos a poder jugar un montón! ¡Me encantan los juguetes de la Patrulla Canina! ¡Son súper divertidos! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Y guau! ¡Este rojo que tendrá! ¡Oh! ¡Pero si es Rapunzel! ¿Os gusta Rapunzel? ¡Es mi princesa de Disney favorita! ¡Mira qué pelo tan largo tiene! ¡Ahí! ¡Y a ver, a ver este! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Es Chase otra vez! ¡Esta vez es una gomita de borrar! ¡Está muy bien, Chase! ¡Voy a jugar un montón en clase con mis amigos a la Patrulla Canina! ¡Lo dejo por aquí! ¡Más cositas! ¡Este huevo es de color rosa! ¡Y mirad! ¡Es Dory! ¡Guau! ¡Es una Dory enorme! ¡Y también es súper blandita! ¡Veis cómo juego con ella! ¡Qué divertida es! ¡Me encanta, chicos! ¡Pero sabéis qué! ¡La voy a dejar aquí al lado del resto de mis juguetes! ¡Y a ver qué más abro! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Es Ravel! ¡Mirad cuántas caritas de Ravel tenemos! ¡Esto es una gomita! ¡Y esto, un colgador! ¡Qué chulo! ¡Dos juguetes de Ravel! ¡Qué bien, chicos! ¡Hoy estamos encontrando un montón de cosas de la Patrulla, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Aquí dejamos a Ravel! ¡Y a ver qué hay en este huevo! ¡Oh, es Minnie! ¡Me encanta Minnie! ¡Es la novia de Mickey Mouse! ¡La vamos a poner con el resto de nuestros juguetes, ¿vale, chicos? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Cuántas cosas hay! ¡A ver qué más hay por aquí! ¡Eh, qué es esto! ¡Guau, dos sorpresas! ¡Mirad! ¡Esto es el símbolo de Marshall! ¡Y esto es un colgador! ¡De Rocky! ¡Jo! ¡Tengo todas las cosas de la Patrulla ya! ¿Todas? ¡A lo mejor aún me faltan! ¡Mirad! ¡Es uno de los gatitos de los Aristogatos! ¡Me encanta esa peli! ¡Esta es una gatita muy pequeñita! ¡Y tiene un lazo rosa enorme detrás! ¡Veis qué grande es! ¡Vamos a dejarla por aquí y abrir más cosas! ¡Así sacamos todos los huevos del micro! ¡Y a ver qué más encontramos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es Boo! ¡De Monstruos S.A. ¡Y está en forma de Tsum Tsum! ¡Qué divertido, chicos! ¡Me gustan mucho estos juguetes! ¡A ver qué más cosas hay por aquí! ¡Hala! ¡Un ratoncito! ¡Es de color verde y mirad cómo come su quesito! ¡Está todo manchado! ¿Lo veis? ¡Muy mal, ratoncito! ¡Hay que limpiarse mejor los dientes, eh! ¡A ver qué más cosas hay! ¡Un My Little Pony! ¡Qué pequeñito! ¡Creo que es Rainbow Dash! ¿Os gusta este My Little Pony? ¡Es mi favorita! ¡Tiene todo el pelo de color arcoiris! ¡Me encanta, chicos! ¡La voy a dejar con el resto de mis juguetes! ¡Y a ver qué más cosas tenemos! ¡Mickey Mouse! ¡Guau, Mickey! ¡Qué divertido! ¡Me alegra un montón encontrarte! ¡Mira! ¡También tenemos a Minnie! ¡Ahora Minnie y Mickey ya están juntos! ¡Vamos a dejarlos por aquí a los dos juntitos! ¡Y abrimos nuestro último huevo sorpresa! ¡A ver, a ver qué hay! ¡Oh, estambor, chicos! ¿Sabéis quién es estambor? ¡Es el mejor amigo de Bambi! ¡Y mirad! ¡Es un bebé! ¡Guau! ¡Pues hemos encontrado un montón de cosas dentro del micro, ¿verdad? ¡Mirad cuántos juguetes tenemos ya! ¡Mi favorito ha sido el pitufo! ¿Y el vuestro, chicos? ¡Dejadme un comentario! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!